¡Mamá! ¡Pero déjame seguir, hombre! ¿Qué más te da? Ah, bueno, vale. Si es para echar roja, no digo nada. Hola, muy buenas a todos. Aquí el Poliwán 5 de Otorno Gameplay de PES 2014. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que, como sabéis, voy a seguir intentando jugar PES 2014, aunque ahora mismo no me gusta cómo va. Pero, como soy una persona muy cabezona, pues voy a seguir intentando jugar al que realmente para mí es mi juego favorito de fútbol, aunque con esta última actualización opino que se lo han cargado. Para mí, ya sé que muchos estáis diciendo que va muy bien, no sé. Imagino que el hecho de jugar como yo jugaba es precisamente lo que más jode con esta actualización, ¿no? No puedes correr como antes, no puedes regatear como antes y a mí personalmente es lo que me gusta. Me gusta el fútbol vertical. Dicen que se puede tocar mejor el balón que antes, no veo mucha gente que lo haga, pero de todos modos, insisto, a mí las jugadas me gustan pase, pase, pase. Y el cuarto pase, un pase en profundidad y llegar y zumbarla, llegar y regatear al portero, o correr, regatear dos y dar un pase, o fumármela y regatearme a 12 personas si hace falta, ¿vale? Me regateo hasta el árbitro en esa jugada. O sea, no puedes hacer esas. Así que voy a, bueno, obviamente tampoco es tan fácil para mí decir voy a probar a jugar así porque cuando juegas tanto tiempo como yo juego, no precisamente este PES. Pero me refiero en general a juegos de fútbol, pues por ejemplo, desde el PES 2012 y incluido también este FIFA, no voy a decir más, pero desde aquella ya aprendí a hacer muchos regates y demás. Porque en PES 6, por ejemplo, me acuerdo que hacía las bicicletas y... ¡Hostia! Y poco... ¡Ah, no, no, no! Pues sí, desde PES 6, porque en PES 6 ya empecé, fue cuando empecé de bicicletas y ruletas a usar el R2 y luego ya en PES 2008 aprendí a hacer, pues unos cuantos regates, ¿no? Donde más me especialicé ya que sí que se hizo parte de mí fue en el PES 2013. En el 2013 ya era un... un skiller, ¿no? Que se dice. Ahí, a partir de ahí sí que para mí es necesario, completamente necesario, los regates. Forman parte de mi estilo de juego. Antes de eso, sencillamente los sabía usar, pues bastante, por épocas más, por épocas los usaba menos, pero ya sabía usarlos bastante. Ahora es que son parte de mí, es que si no tengo esos regates, no sé jugar igual de bien. Conclusión. La conclusión es que... Cercio va a jugar... No, está bien, de sí, punto. Conclusión. Si me quitan los regates, pierdo mucho. Pierdo mucho como jugador. Además, es lo que os digo, es que es... Es costumbre ya, no es otra cosa. Y lo mismo con los pases en profundidad. Mi estilo de juego es muy vertical. No es que juegue ni al pelotazo ni estés bendito. Es que me gusta jugar vertical. Claro, juego rápido, juego directo y si veo el pase, lo meto. Y siempre hago jugadas para desequilibrar, abrir un hueco en defensa y dar el pase en profundidad. Hay otra gente que prefiere desequilibrar tocando el balón en la defensa de un lado al otro. La pasa un lateral al central, ese central al otro lateral y ahí abro un hueco, me tengo un pase en profundidad y un pase de la muerte. Me parece muy bien, cada uno tiene su estilo. El mío es a este y que me pidan que cambie mi estilo, sencillamente, porque ahora en el juego no corren. O sea, ya en el FIFA me pidieron que no juegue con tres centrales porque si no, tu equipo no se sabe mover en el campo, ¿no? Pues vale, no pasa nada. Juego con laterales y punto. Pero ahora que en el PES, tío, donde ya tenía la costumbre de jugar así y todo, que coño, mi amado PES. Y que de repente me digan que no puedo jugar como jugaba, que me joda, en resumen, y que empiece a... Perdonar que me mueva tanto, pero es que he hecho un fondeo el calefactor que me voy a congelar vivo. Bueno, que ahora de repente me venga a decir que no puedo jugar así, tío, y que pues tengo que... No sé, es que no sé qué tengo que hacer. Bueno, lo que sí que sé que tengo que hacer es tirar sin el tiro manual, porque con el tiro manual uno probé, pero leí que se van pa' cuenca. Y lo que tengo es que tirar desde cualquier sitio, 20-25 metros puedes tirar sin problema. No hace falta casi ni que apuntes, con que eches un poquito hacia el lado del portero, el portero tarda muchísimo en tirarse. Al menos eso es lo que veo cuando me tiran mis rivales. Y poco más, poco más os puedo decir que haya que hacer. El resto, pues nada. Llevarte un poco un par de rebotes que pueda haber. No sé. Jugar. Es que ni juegan al pelotazo ni juegan al toque. Es una cosa rara en la que al final mi defensa abre un hueco, se choca con el otro defensa y se la lleva. Cosas así. Lo mismo alguno de los goles que he metido yo, ¿eh? O sea, no sé, es que es muy raro ahora mismo. Y lo mismo defienden bien, en plan sin hacer el tonto, que les pasa el balón por al lado y no se mueven. Bueno, ya empezamos bien. Seguimos bien. Vamos, Fofana. Bien. Wilser para Maggio. No, ese pase no va a ningún sitio. Bueno. Es que por Dios, tío. Mira, mira, mira. Es que solo le hace un poquito así, tío, y ya está. La mierda. Y la tira. Y el portero entra a la portería, ¿eh? Ojo, porque si llega a la puerta, lo mismo la para adentro. Eso sí, cuando sale, es un golazo para siempre, lo recordamos, ¿eh? Venga, vamos. Madre mía. Bueno, venga, vamos a intentar jugar al toque, de verdad. ¡No! Por Dios, es que señaló el de arriba y se la da al que está, vamos, en el quinto nabo del universo. Bueno, venga. Fofana, pues nada, pues la gana Dani de espaldas a Fofana. Ahí va, esos son el tipo de rechaces que os digo. Eso es muy común ahora. Más que antes. Antes lo que había era más efecto zombie, ¿no? Los míticos jugadores que se tropiezan una y otra y otra vez todos entre ellos. Mirad, ahí le he dado a hacer un regate y lo que ha hecho es esa especie de giro extraño. Y luego no hablemos de las faltas. Mira, ya como tira desde ahí, porque sabe que se las come. Bien, vamos, que no será la primera ni la última que se come. Espectacular. ¡Oh! Va a corte. Venga, vamos. ¡Bien! ¡No! Fuera del juego. Bueno, no pasa nada. ¡Chuta, Bolotelli! ¡Y ahí está! ¡Gol! No pasa nada, ¿sabes? Controlo con calma, me muevo y llego. Un compañero a mí me la quita. Es que por Dios, tío. Y pita la falta, no me lo creo. Vamos, hasta se me hace raro. Es increíble, eh. Empezar un partido que lo primero que me pase sea que me meto en ese gol. Pues hasta la parada. Tú sí que eres un desviado. O a puerta o al tercer anfiteatro. Es algo totalmente impredecible. ¡Cobre, Maggio! Esta vez la gana fue fano. ¡Miladrosa! ¡Miladrosa! ¡Madre mía! ¡Miladrosa! ¡Madre mía! La potencia puesta desde cuarto de siglo antes. De nuevo esos balones divididos que es el día a día constante. No, voy a seguir. Es que va a pasar como de la otra vez. Voy a seguir intentándolo. Mira, mira. Es que le he dado a hacer la ruleta y se para y hace esa cosa rara. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hace? ¡Uf! ¿Para qué echas el pie? No voy apretando el X precisamente. Para que siga corriendo y echa el pie. ¡Mamá! ¡Déjame seguir, hombre! ¿Qué más te da? Ah, bueno, vale. Si es para echar roja no digo nada. Roja, ¿eh? Alucino. Le hace un sombredito. Le casca. Que, joder. Es que ¿quién se espera que le haga un sombredito? Y una entrada por delante al resbalillo normal. Y roja. ¡Muy, muy buena defensa! ¡Muy bien, Maggio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tiene! ¡Dispara! ¡Marcelo! ¡La adelanta con un gran golpeo! ¡Qué joder! ¡No, joder! ¡Vas en la ruleta! Bueno, no pasa nada. Toma, Lagazo. ¡Centro! ¡Ese señor! ¡No! ¡Hola, el palo! Quiero decir, de cabeza desde ahí, no. Pues mira, el palo, ¿eh? Es que aquí... Bueno, de todos modos ha empezado a pegar algún que otro lag. El partido estaba yendo muy bien. De repente empezó a ir ahí... Niña Caniaca desde la roja. Pero bueno, lo voy a achacar a las casualidades en este caso. Bueno, las estadísticas bastante parejas. Excepto la posición y los pases completados, que se disparan bastante a mi favor. Creo que tenía él 50 y algo de pases completados. Yo 72. Pero bueno, eso es lo de menos, realmente. Yo también he tenido partidos en los que he estado muy fallado. Y eso no quiere decir ni que juegues mal, ni hostias en vinagre. Bueno. Vamos a ver de paso. Voy a dejar aquí editando esto. Saca él, así que no. En cuanto pueda lo pongo, que nunca está de más. Que no hay que perder tiempo. ¡No! Ahí me pasa de potencia. Joder, ese señor. ¿Pero por qué se da la vuelta? Es que estoy señalando hacia adelante con el joystick de moverme todo el rato. Con el que señalé hacia atrás es con el otro para hacer una pisada. ¿Puede ir alguien? No, no puede ir nadie, men. ¡Vaya, paradón! ¿Qué pasa? Mejoraron a los portadores estos días. Porque os aseguro que eso... Todos estos días ha estado entrando, ¿eh? A ver. Pongo esto ahí a trabajar. Mierda. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya está. Vale, perfecto. Perdonad. Bueno, eso. Que no sé qué les pasa hoy a los porteros. Pero vamos, que os puedo asegurar que... Llevo unos días jugando y ni mucho menos paraban así. Si parasen a eso, normalmente no me importaría. Pero os aseguro que no lo paraban. Ahí va el centro y el gol. Fofana, de cabeza, no sé qué problemas tiene este partido, ¿eh? Muy bien en la entrada, pero nada. Es que prefería que pasara el pase, porque ya se lo estaba cubriendo. Pero no pudo ser. No, vaya pelotazo. Me pasé ahí tres pueblos. Esto es lo que tiene el... El pase avanzado, ¿no? Bueno, tres pueblos. Mira, si le llego a dar un poquito menos, si llego a seguir corriendo, hasta llegaba. Pero sí, no quería meterse el pelotazo ni de coña. Bueno, minuto 57. Le voy a dar... Al pause. Ya se vio. Voy apretando cuadrado y la X, pero no... No se acerca, se queda mirando. No importa, fallo. Lo voy a dejar en fallo mío. Un poco... No sé, yo me esperaba que el jugador hiciera otra cosa, ¿no? Al ir apretando la X, como que fuese por él, pero bueno. Tampoco hice mucho por nada, así que... Lo voy a dejar en nada y punto. Voy a dejar en que Cristiano ha llegado, le ha dado un paso a Balotelli y ha metido gol. Vaya mierda acabo de hacer. Pero mete el pie, Wilser. Creo que es lo que os digo. Ahí, por ejemplo, es que llega sobrado. Bien tapado por... Wilser, tiro largo hacia arriba. El Saragui la juega. Busca una fisura en la línea defensiva. Se perfila para... ¡Buah! Y para eso. Me cago en tu puta madre, tío. Me cago en tu putísima madre. Increíble. Y no me deja ver el tiro. Me cago en tu vieja la coneja. Vaya jugadón, tío. Bueno, por lo menos he logrado hacer un jugadón. Me voy a conformar con eso. El partido ya no creo que lo remonte. No... Si fuese como antes, sí. Ya sabéis que siempre creo en la remontada. Pero ahora mismo tal y como va... Joder. Y no es falta ninguna de las dos. Y pita esto. Es increíble. ¡Hala! Me ha hecho una ruleta y todo. De seis que llevo mandadas a este partido. Mira, si es que... Va a llegar, va a centrar... Y va a meter gol. ¿Pero qué le pasa a Fofana con meter la cabeza a este partido? Ay, si corrieran de verdad. ¿Pero dónde? Menos mal. No es falta. Es que por Dios, tío. Menos mal que se va afuera el solo. Porque vamos. Es que Dios mío. Es que qué... Ay, Dios. Es que yo siento como si no tuviera el control de los jugadores. Él la tenía que haber mandado más para adelante. Cristiano Ronaldo. ¡Esa es una falta clara! No me la dejaba ver, pero tenía curiosidad por ver... Por dónde ha pasado el balón y tal. Ojo, ¿puede salir de lo fuera del juego? Por favor, tío. La va a tirar otra vez. Ya. ¿Por qué me pone aquí no bot, tío? Muy bueno el pase para Seseñón. Lástima que no vale de nada. Otra vez que empieza a ir ahí lagueado de repente. Y fuera. Pero madre mía. Es que me tengo unos bucarros, tío. De repente. Yo no sé. No uso el tiro manual por lo que os dije. Porque viendo cómo tiran ahora... Y que la gente me decía tal... Pero igual debería de volver a usarlo... Para que por lo menos vayan por dentro. Menos mal que esta ruleta sí que me la hizo. Porque vamos, ya era la... La segunda que le daba hacer en esta jugada. Por Dios, que lo estoy dando hacia arriba, tío. Que está el otro solo. Nada. Va lento todo el mundo, tío. Yo lo que noto es que va lento. Que la gente no se mueve. Que dejan casi sentenciado el encuentro. Me dio el pase al milímetro. El control fue perfecto y la definición del libro. Dios mío. El resultado es de 3-0. ¿Eh? Mirad. No solo no se me ha movido apenas la... La chisma con la que señalas. Sino que aún encima que señalé... En el quinto lado... Comparado con donde salió, quiero decir. Vamos, es que me... Vamos. Fulc la juega. Y el último pase no encuentra rematador. Fulc la juega. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. ¿Será esta la última ocasión? Intenta superar la defensa por bajo. Debe colgar el balón al área. Qué cabrón. Que ya se ve corto. Bueno, 0-3 que chupo. Es que no sé jugar, tío. No sé jugar, tío. Es... Es asqueroso, tío. Yo lo siento, amigos. Pero es que es superior a mí esto ahora mismo. Las ganas que me dan detrás de borrar la última actualización y jugar offline, al menos. No sé. Por lo menos... Podría jugar al PES y no a esto. Es que es patético, tío. Es que... Una detrás de otra de mierda, tío. Ay, Dios. No sé. No sé qué... Qué me espera jugando a esto. Es lo que os dije la última vez. Es que... Mira que no me gusta FIFA. Porque es que no me gusta, tío. Es que me gusta más PES. Pero es que al menos el FIFA sé cómo va, tío. Ya va igual. Un partido detrás de otro vas a jugar igual. Uno te va a enfavorecer más los robotes, el otro menos. Pero es que ahora aquí ya no sé ni cómo va a ir, tío. Cada mes cambian el juego. No sabes si es mejor o peor. Y a mí esta actualización es que me ha dado por el culo, tío. No puedo jugar. No me gusta. No me gusta. Voy a seguir intentándolo. Voy a intentar cogerle el truco para ver si algún día lo disfruto. Pero es que no me gusta una mierda, tío. Ahora mismo el PES. Así que nada. Un saludito a todos. Hasta la próxima. Chao.